Un espectáculo que propicia que el cuerpo se exprese por sí mismo dejando hablar a su memoria ancestral y cósmica, es lo que ofrecerá la bailarina y coreógrafa japonesa Yuko Kaseki en una única función de danza buto el próximo 8 de diciembre en la Casa del Lago Juan José Arriola. En colaboración con el laboratorio escénico Danza Teatro Ritual, Kaseki presentará la pieza Shoot Yes My Gosh, inspirada en las ilustraciones del escritor estadounidense Henry Darger. Darger recreó un mundo onírico que trata el tema de la inocencia y la violencia, mientras la coreografía de Kaseki añade sonidos de batallas reales encontradas en internet que se contrastan con movimientos corporales que representan la inocencia. El trabajo plantea un cuestionamiento al sentimiento ambivalente de impotencia impuesto por una violencia sistemática y al mismo tiempo recuerda el terror brutal que caracteriza a esta época. La música de la obra cuenta con el apoyo de Kazuhisa Uchihashi, la asesoría artística hasta cargo de Lisa Stertz, el diseño de luces es dirigido por Asier Solana, el vestuario a cargo de Kahori Furukawa y la fotografía de Dadaware Siegel School. Kaseki fue nominada en el concurso de coreografía Toyota en Tokio, Japón, por su obra Kudan. Ganó el premio Mabor Moore en 2007 por Outstanding Production en Toronto, Canadá. Ese mismo año también fue premiada en el concurso internacional de danza en Toronto, Canadá. Notimex.